Hola a todos, a todas, los asistentes al Foro México Creativo, como ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España, es un placer para mí poder participar en este encuentro virtual para profundizar en la concepción de la economía cultural o creativa. La crisis sanitaria actual hace aún más necesario, si cabe, incorporar la producción cultural al proyecto de desarrollo económico nacional. Esto no significa únicamente invertir en producción cultural, sino que ésta debe incorporarse en las cadenas productivas como sector preferencial y privilegiar así sus mercados como potencia económica de relevancia. Antes de la pandemia de la COVID-19, la industria cultural ya contaba con un peso específico en nuestra economía. Representaba el 3,2% del PIB español y el 3,6% del empleo total de España. El número de empresas que integraban el sector alcanzaba casi un 4% del total de empresas españolas, un tejido empresarial heterogéneo, pero enormemente atomizado, que requiere de nuevas herramientas de gestión, de planificación de su actividad para consolidar la política cultural y sus industrias creativas como un motor potente económico del país. La institucionalización de la cultura es ahora más necesaria que nunca, especialmente en sociedades que forman parte de la comunidad iberoamericana, porque la cultura en nuestro ámbito no sólo aporta un valor incalculable desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva axiológica, sino también en el plano económico y creativo. La difícil situación que atravesamos a nivel global exige una reflexión profunda, serena, por parte de los poderes públicos, para conseguir activar la recuperación, pero también esa institucionalización del sector cultural, que además es uno de los más afectados por la crisis sanitaria. En este contexto, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, diseñado por el Gobierno de España, a partir de los fondos europeos, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, ha identificado la industria de la cultura y del deporte como una de las diez políticas palanca de la reforma estructural que se persigue, destinando casi 900 millones de euros a su fortalecimiento, su promoción y su desarrollo. El plan de recuperación en nuestro país se estructura en torno a cuatro ejes transversales, la digitalización, la sostenibilidad, la cohesión territorial y social y la igualdad de género. Así, nuestro objetivo es dirigirnos hacia un modelo de política cultural que sea sostenible, que sea digital, integrador y de calidad. Para lograrlo, es imprescindible facilitar la participación ciudadana y el diálogo con todos los agentes implicados, para poder generar así instrumentos normativos e informativos adecuados. En definitiva, para generar una buena arquitectura institucional cultural que garantice, por un lado, el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la cultura de forma universal y, por otro, el derecho de los creadores, de los creadores culturales, a ver reconocido su trabajo y su empeño. Esto es fomentar un modelo en el que la cultura pueda contribuir más y mejor al desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Con este objetivo en mente, la finalidad de nuestro plan de revalorización de la industria cultural es fortalecer el tejido de las industrias culturales y creativas en nuestro país, fomentando su recuperación y reforzando, por un lado e impulsando, por otro, la cultura digital mediante la transformación de sus agentes con especial hincapié en el sector del libro. Todo esto se enmarca en el refuerzo y protección de la propiedad intelectual, un ámbito en el que España es un país pionero y que creemos imprescindible para una verdadera institucionalización de la arquitectura cultural de nuestro país. En este sentido, hemos diseñado un plan de refuerzo de los derechos de autor y de los derechos conexos que incluye el proyecto de creación de la oficina española de propiedad intelectual así como de una futura fiscalía antipiratería. Asimismo, en el marco de nuestro plan de recuperación y transformación de la cultura, consideramos esencial fortalecer nuestros lazos, vincular de una forma más fuerte nuestros lazos en este mercado natural que es Iberoamérica con el que compartimos vínculos históricos y culturales pero también, y esto es esencial, una lengua común. El español es, entre las 6.500 lenguas en activo, la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes. El anuario El español en el mundo del Instituto Cervantes muestra que actualmente hay 580 millones de hispanohablantes en todo el planeta, esto es el 7,6% de la población mundial. Un porcentaje que además va en aumento, a diferencia de otras lenguas mayoritarias como el chino o el inglés, cuya proporción está en descenso. Este enorme potencial del mercado iberoamericano debe aprovecharse, debemos aprovecharlo. Por eso, una de nuestras prioridades es reforzar y crear nuevas redes de colaboración iberoamericanas en todos los ámbitos de nuestra política cultural, así como potenciar el polo ibérico de la Unión Europea con los países de América Latina. La fuerza de nuestros instrumentos de cooperación con programas como Ibermedia o Iberbibliotecas se demuestra por su efecto multiplicador y su capacidad para impactar en sus participantes, tanto a nivel simbólico como desde el punto de vista económico. De manera que sus efectos superan con creces las aportaciones individuales de sus miembros. En este sentido, en el ámbito audiovisual, me gustaría también destacar la importancia del programa Ibermedia como vector de desarrollo y de construcción de un espacio audiovisual iberoamericano. Un programa que durante sus más de 20 años de existencia ha tenido un impacto enormemente positivo en la industria y en el patrimonio audiovisual iberoamericano, promoviendo la excelencia y la innovación de nuestro cine en la búsqueda de una forma propia de contar nuestras propias historias. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte celebramos su éxito y apostamos por su continuidad, pero también queremos explorar nuevos ámbitos de cooperación en materia audiovisual, trabajar para actualizar el programa y abrirlo a nuevos formatos y, por supuesto, a la digitalización, como me consta que se está impulsando desde su presidencia. En el ámbito del libro y fomento de la lectura, organismos como el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CEARL, del que España forma parte, son fundamentales, fundamentales para el desarrollo de sociedades de lectores. También he mencionado la importancia del programa Iberbibliotecas, reformulado en la XXI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno realizada en Asunción, en Paraguay, en el año 2011. Un programa que, mediante la consolidación de una red iberoamericana de cooperación en materia de bibliotecas públicas, contribuye de forma decisiva a la consolidación del espacio cultural iberoamericano y a reafirmar la función social de las bibliotecas. Así, sus principales objetivos se entroncan con los de nuestro Ministerio, especialmente en materia de promoción del acceso libre y gratuito a la lectura y a la información de todos los ciudadanos, también a su formación, sin discriminación alguna. Este programa también se orienta hacia la digitalización, como hemos dicho, y hacia la incorporación de nuevas tecnologías, un aspecto necesario para fortalecer todas las industrias culturales y garantizar un futuro de crecimiento estable y sostenible. Por último, en el ámbito de las artes escénicas, no puedo dejar de referirme a redes de colaboración consolidadas, como Iberescena o Iberorquestas. A estos programas queremos sumar nuevas propuestas que promuevan la colaboración entre nuestros distintos gobiernos, entre nuestros distintos países, pero también entre instituciones públicas y privadas en materia de artes escénicas, de creación contemporánea, de difusión de nuestro patrimonio histórico musical y del patrimonio escénico común existente, claramente, en Latinoamérica. Creo importante señalar que el sector de la cultura está vivo, por lo que, pese a la pandemia actual, no puede hibernar durante largas temporadas. Por ello, es necesario fomentar desde ya protocolos que garanticen que la cultura es segura para incentivar su consumo por parte del público. Me despido ya, pero no sin desearles que en este foro multidisciplinar se intercambien y generen multitud de ideas que nos ayuden a todos a fortalecer e institucionalizar el sector de la cultura como un pilar fundamental de los estados sociales y democráticos de derecho para que podamos lograr nuestro objetivo común de conseguir que la política cultural ocupe un lugar prioritario, preferente, en nuestras políticas nacionales y que las industrias culturales se consoliden como un motor económico esencial en el futuro de nuestras sociedades. Muchas gracias. Gracias.